Dolor, aprovecha este momento, déjame sin razón Lléname de noches, vacíame de besos Desterra de mí toda caricia Silencio, aprovecha la ocasión Partíme en dos el pecho Violame la risa, arrancame los sueños Volveme los brazos insensibles Miedo, mira qué oportunidad Québramelo, más tierno Vendame los ojos, golpeame en lo cierto No dudes en mandarme a los infiernos Cuida que nada, nada sobreviva de mí Que si algo regresa por su memoria No va a quedar nada de vos en esta tierra No va a quedar nada de vos en esta casa No va a quedar nada, nada, nada de vos en esta tierra Música Música Gracias por ver el video.